Olga Tañón muestra cómo quedó después de su más reciente cirugía estética en la cara. Ustedes saben que esta querida merenguera nunca ha tenido pelón en la lengua para hablar acerca de los procedimientos o su guerra para poder perder de peso. De hecho, el año pasado a finales ella pues dio una entrevista donde habló acerca de cómo en cinco meses perdió 50 libras y su cambio fue definitivamente radical. Ella se hizo un bypass gástrico para poder ayudarla. Un procedimiento que se hace cuando aparentemente ya no hay más solución, cuando la dieta y el ejercicio no funciona o cuando una persona tiene algún riesgo por el sobrepeso. Pero bueno, aquí te voy a poner el video exactamente donde ella pues habla acerca de qué se hizo junto a su doctora al lado. Así que mírelo aquí y después te pongo más. Hola a todos. Bueno, aquí tengo una súper paciente invitada, súper especial que me ha honrado mucho este mes que vino a visitarme, que confió en nosotros, en todo el staff, en lo que hago. Y puse mis manos para hacerla aún más bella. Es la divina y hermosa Olga Tañón. Miren, lo único que les tengo que decir es una cosa. Yo vine aquí, pensaban que me iban a cortar la cabeza entera y lo que me han hecho, llevo seis días y estoy más que feliz. Importante. Yo se lo voy a decir, a lo mejor esto dura diez minutos, mentira, no va a durar diez minutos. Si usted quiere hacerse un cambio, venga a gente correcta. Que eso es de las cosas más importantes. Yo estoy feliz, yo llevo aún seis días nada más y estoy. Con lo que hicimos un rejuvenecimiento facial, con esa tecnología retraction, hicimos algo de... De aquí de bracito, miren. Hicimos también algo de tonificación de brazos con alta tecnología. ¿Y el ojito? Y le hicimos una bléfaro superior, lleva seis días. ¿Qué les parece? Esto fue parte de lo que ella publicó en sus redes, pero además de eso, ella publicó un en vivo que fue mucho más extenso. Por si te interesa el tema, aquí está. Los resultados de losanía en la piel, mejorar, echar para atrás el reloj un poco y seguir siendo la misma persona. Eso fue muy importante y eso nos dio un antes y un después. Definitivamente las cosas no son para todo el mundo, pero hay que saber la indicación para cada persona. Y logramos rejuvenecer en pacientes más jóvenes sin necesidad de cortes grandes. Muchos están viendo dirección en Barranquilla, toda esa información de los datos de la doctora, pero que eso se le va a poner, ¿no? Lo vamos a poner ahora, en este momento estoy transmitiendo en vivo también, porque también ella tiene su página en Instagram, como DRAdoctora, punto. No, DRA, Nora, Stanford, como Stanford de la Universidad, tal cual. Ok, entonces hay mucha gente que me había pedido aquí, que fue, obviamente estamos hablando del trabajo que la doctora Nora me acaba de hacer en el rostro, llevo seis días únicamente, aunque estoy un poquitito inflamada, estoy súper feliz, no me tuvieron que hacer ningún lifting, no me tuvieron que hacer absolutamente nada. No lo necesitabas, querida. Pero ya, mira qué bella. Y estoy súper feliz y también aquí, Ginette, ven aquí un momentico. Ven te ayudo, si quieres. Ok, ya, acá, ok, acá, ok, ya, acá, aquí sale, ya. Aquí, miren aquí, obviamente, que saben que yo tengo mi músculo aquí por haber alzado pesas, que el músculo va muy bien, pero ella me hizo, ¿cuál es la técnica que hizo aquí? La que hicimos aquí es otra tecnología que, pues en algunos casos lo utilizo a nivel corporal para reducir el colgajo de piel que cuelga en el brazo. Entonces aquí utilizamos otra tecnología que se llama Renuvio. El Renuvio no es súper chévere porque me reduce el colgajo, entonces dependiendo, realmente muchos pacientes creen que esto también se soluciona con un lifting de brazos. Y no, realmente es un puertico pequeño de dos milímetros acá, otro acá, y saber usar la tecnología, ¿ok? Siempre es muy importante porque bien usada podemos tener unos resultados divinos sin necesidad de hacerle cirugía muy grande. Y fue algo muy corto, realmente fue una cosa como de 30 minutos, 40 minutos, no requiere mayor incapacidad, pero tenemos a una holguita que ya era muy atlética, es atlética todavía, lo que pasa es que no ha hecho ejercicio últimamente, pero tiene sus músculos súper definidos, ella lo único que necesitaba era que esa piel volviera a retraerse y se volviera un poquito hacia el aguento. Eso era todo, sin necesidad de grandes corpos. ¿Cuál es la importancia, doctora, de usar esta fajita por cierto tiempo, de la mentonera, a lo mejor un mes completo, para que ayude al procedimiento que usted hizo, ya que usted no cortó piel, no jaló piel, ¿de qué depende también el éxito cuando se sale de aquí? Sí, es muy importante siempre seguir los protocolos, ¿no? Cada cirujano sabe qué es lo que mejor le funciona porque lo ha visto en cada uno de sus pacientes, todo el tiempo nos estamos actualizando, pero definitivamente a nivel de cuello, sea que se haga lifting o no se haga lifting, siempre hago retraction y siempre la idea es que la mentonera se use por lo menos los primeros 8 días, 24 horas. En la segunda semana puede ser al llegar a casa, unas 12 horas repartidas en el día, está bien. Y en la tercera semana ya necesidad, ya como que depende de cada caso, para que ya entre la tercera y cuarta semana básicamente no usan mentonera. Yo siempre les dejo una muy ergonómica para usar de vez en vez cuando lleguen a casa hasta un mes. Y en cuanto a fajas corporales, en el caso de Holguita, que hicimos también los brazos con tecnología, por lo menos debe usarse la faja, en el caso de los brazos, mínimo un mes, mínimo un mes. Ya después la van a ver en el pelín. No se preocupe que para Venezuela no va a haber fajita. Para Venezuela no va a haber fajita. Va a decir a Dios y no se va a mover. No se va a mover. ¿Cómo es? Va a decir a Dios y no se va a mover. Va a decir a Dios y no se va a mover. Como lo que yo le hago, como yo le hacía antes, que decía, hola, blum, 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 blum. ¿Entiendes? No vamos a tener esos colgados. Espérate un momentito, aquí, aguanta aquí, Giné. ¿Qué te están preguntando, Giné? ¿Quién es este live? Este Instagram y este... ¿Quieres agarrarlo mejor? Ok, dale, dale, ya, dale, lo tengo. Es que... ¿Qué si esa doctora es venezolana? En la doctora estamos en Barranquilla. Los que están entrando por Instagram, vean el live completo de todas. Está en Facebook. El que está en este momento en Facebook, todo desde que empezamos, fue que se me prendió el bombillo de hacerlo también. Muchas que quieren venir, que cómo sé qué nombre, pero todo eso se le va a dar. Nuevamente, cuando terminemos este live, cuando terminemos este live, con mucho gusto yo le voy a poner absolutamente toda la información de la doctora Nora Stanford. Lo que tienes que hacer ahora es vete a la página en este momento que vas a encontrar un montón, un montón de lo que son de antes y después, de las personas que se han hecho en el interaction. Ella lo explica súper bien, por eso también yo me como que me animé para venir. ¿Por qué? Porque la explicación, cuando uno está en lo desconocido, es una de las cosas más importantes a la hora de tu hacerte cualquier tipo de procedimiento. Y también que la gente sea serie. ¿Ok? Así que vayan, que la página es espectacular. Y van a encontrar de todo. ¿Qué es de COVID? Y ahora ya sí, para nosotros es muy importante la seguridad del paciente. Bueno, independientemente del procedimiento, hasta inclusive un procedimiento facial o de brazos, es muy importante hacer un buen protocolo de seguridad. Hay guías de seguridad para cada paciente, nosotros somos certificados y nos guiamos por eso. Entonces, siempre, siempre la idea es poderle hacer a cada paciente dependiendo de sus necesidades y de sus patologías. Dime. Yo te veo ahí, Toma. Me cae el pleno. Entonces, la idea es que tengan en cuenta siempre la parte de seguridad. Entonces, pueden estar tranquilos. De pronto, no hay garantías en la parte de salud porque cada cuerpo, cada persona puede reaccionar diferente. Pero nuestro deber como médico siempre es reducir los riesgos al mínimo, hacer muy buenos examinos, muy buenos exámenes pre quirúrgicos. Una buena valoración de anestesia. Porque ahorita conoció a un anestesiólogo, súper intenso con todo eso. Divino. Ay, algo bien importante. La bombita bendita esa. La bombita. La bombita. Divina. La bomba elastomérica del dolor. ¿Qué es eso, Guita? No, 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 no. Es una cosa increíble. Usted sabe que yo me he hecho hasta el apellido. Y yo, en ocasiones que vine a hacerme, obviamente, una liposucción, no existía. Lo que era esa bombita. Es una bombita llena de analgésicos que te ponen en la vena, obviamente, y te dura como 4 o 5 días. Pero suministrándote constantemente analgésicos para el dolor. Señores, yo no tuve dolor. ¿Tuve dolor o no, Gire? Nada. Estaba bailando. Estaba bailando los dos. Nada. No, y las cosas que me decían, ¿qué haces en el shopping? Y yo, y cuando me veía, increíble, increíble. Obviamente, se me pusieron unos moletoncitos pequeñitos. Miren, ya básicamente se me han ido. Es increíble. Me queda, obviamente, un moletoncito pequeñito. Pero la recuperación es tan buena. Y lo más chévere es que ese dolor, que a veces tú tientes ese miedo, doctor. Porque siempre cuando tienes experiencias anteriores y no habías conocido la bendita bombita. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué dices? Es que eso, increíblemente, yo no sé si es que yo soy fuerte, aunque muchas han vivido con la bombita y dicen que es la bendición más grande. O sea, yo ya voy para mañana a ver a mis hijos en nombre de Dios y a mi esposo y le voy. Seis días después. Seis días después. Seis días después. Hubiese querido tenerla aquí 15, pero ya se va a ver. O sea, vine unos cuantos días antes para que la doctora me viera, me analizara y yo pudiera hacer como les dije, y que no les he mentido, las compras de lo que han sido el show. Yo que he comprado muchas cositas para el show en Venezuela, que vamos a hacer de otros shows, obviamente, que tenemos adicionales. Aproveché esos primeros días en lo que entonces me hacía el procedimiento del Instaction y también, obviamente, el recogimiento de brazos. Y le he pasado mejor de lo que yo pensaba. Oye, me haces una mención desde Tarima, si sea tú solita. ¡Dóctor, mire esto! Debo decirte, doctor, mire esto, que no se me mueven los colgados. Para mí es un honor haber tenido a esta superartista, gran ser humano, un corazón divino, espectacular. De verdad que uno aprende de personas tan lindas y tan bellas como ella todos los días y soy bendecida por haberla tenido acá. Solamente por eso y le agradezco a ella la confianza. No, pero muchas gracias. Como les digo, sigan a la doctora Nora Stanford, nuevamente se la vamos a poner. Es D-R-A, Nora, no sin H. N-O-R-A. N-O-R-A Stanford, ¿ok? Como la universidad. Como la universidad. Como la universidad Stanford. Igual ahorita se lo inscriben si quieren. No, todos se los vamos a inscribir. Chequense. Obviamente, dime. Preguntando que si reconstrucción de seno, todas esas cositas que si hacen. Claro, pueden ir a mi Instagram, donde más se mueve. Yo tengo dos Instagram, uno facial, uno corporal, pero pues realmente vayan al D-R-A, Nora Stanford, y pueden ver reconstrucciones mamales, pueden ver limpio esculturas, limpio hd, tecnología corporal, tecnológica espacial, rejuvenecimiento espacial, etc, etc, IPD y demás, fuera de todo, ustedes me cuentan, echenle un vistazo, lo único que no les enseño es a cocinar, me tienen que seguir siguiendo a mi para que yo les enseñe a cocinar, no, pero muchas gracias, gracias Nora, me voy a ir con una impresión maravillosa, como todo paciente cuando dice, están los desconocidos, viene con un poco de miedo, pero me voy a ir con una confianza, con un amor de decirle a la gente, busquen gente capacitada, y certificada sobre todas las cosas, porque en muchos países, en muchos países existen también la gente que no es muy profesional, y Nora, number one, me voy feliz, y miren que solamente esto empieza, solamente llevo seis días con mi procedimiento, miren, que me colgaba todo, y ya obviamente va a seguir recogiendo hasta tres meses, o sea, apretando todo esto, porque la tecnología es esa, para que continúe regenerándose toda esta piel por debajo, y estoy más que feliz, Nora, gracias. Así que a todos ustedes les vamos a dejar toda la información, y más que agradecida, yo muy feliz, feliz y contenta, y gracias a Dios, y gracias a toda la gente que preguntó por mí, que por qué no hacía live, etc., porque obviamente me estaba guardando, pero solamente seis días después, mírenme aquí, después de mi procedimiento. Gracias a todos, bye, 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 aquí le dejamos la información. Gracias, mi amor, qué lindo. ¿Tú vas a guardar ese live? Sí, todos los live se van a guardar. Ok, aguántame aquí. Yo te aguanto. Ok, finalizando, señora, me fui. Ella diría, Dios mío, ¿por qué tengo? ¿Qué te parece? ¿Cómo se ve Olga? Yo la veo maravillosa, de verdad que sí. Bueno, espero aquí leer tus comentarios. Adiós.